Hola, ¿qué tal? Nuevamente desde la ciudad de Actopan, San Vivo TV. Hoy, 14 de junio del 2021, el programa del día de hoy es una charla de salud y ahorita les voy a explicar porque es de salud. Me acompaña el día de hoy el licenciado en optometría, Simón Pérez. Simón, buenas noches. ¿Cómo estás? Johnny, buenas noches. Público de San Vivo TV, buenas noches. Vamos a hablar un poquito de salud. De todo. Un poco de todo. Ahí les va. Vamos a empezar nuestra plática del día de hoy que muchos nos han pedido, nos han preguntado sobre miopía, sobre problemas de los ojos y por eso invité al licenciado Simón. Simón, empezamos. ¿Qué te parece? Hablamos de la miopía. Empezamos. Perfecto. Entonces, la miopía, yo soy miope. Si se dieron cuenta, nunca salgo sin mis lentes. ¿Qué es la miopía, Simón? La miopía es un estado refractivo donde la luz enfoca antes de la retina. La luz que entra al ojo tiene que llegar exactamente a la retina para que podamos ver nitidamente. En el caso de la miopía, esta luz o esta imagen llega antes de la retina. Por eso es que no podemos ver. Vamos a ver las imágenes mientras nos estás explicando. Aquí en la imagen podemos ver claramente dónde llega la imagen en un ojo miope. Este es un ojo. A mano izquierda hay tres flechas, dice luz, córnea, lente. A mano derecha dice la luz se enfoca delante de la retina. Esto es caso de ya hay miopía. Sí, claro. Está llegando antes del ojo. La la flecha dice la luz se enfoca delante de la retina. Correcto. Exacto. En la imagen de abajo podemos ver el ojo saludable. Exacto. Un ojo que no tiene miopía. Y vemos que llega la flecha hasta el fondo. Exacto. Esa flecha indica más que nada la imagen o la luz. Entonces estamos viendo ahí en el ojo de mayor tamaño como la luz no está llegando a donde debería de llegar en teoría. Ok. Que es justo en la retina. ¿Y cuál es la causa? Bueno, hay este varias causas. Principalmente es la herencia. ¿Es por herencia que ya se enchueca en la retina? No, 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 no. La retina no se enchueca. Aquí lo que pasa es que el ojo crece un poquito más. Correcto. Crece un poquito más o hay otros factores como la curvatura de la córnea, la curvatura del cristalino, que no tienen la curvatura ideal para que la luz llegue a la retina. Ojo normal, la mano izquierda, ojo con miopía un poquito más ilustrado. Exacto. Dice córnea, iris, pupila, nervio óptico y la X está llegando hasta el fondo. Exacto. Ahí podemos ver claramente el ojo con miopía y el ojo sin miopía. Ahí se ve como en el ojo con miopía. La X está antes de la retina. Ajá. Y en el ojo pues normal, la X está justo en la retina. Ok. Eso es lo que yo tengo, supongo. Ay caray, ahora sí estoy viendo que hubo la visión normal, miopía de uno, miopía de dos y miopía de tres ya ciego casi. Pues no tanto así como ciego, pero ya es una clara imagen de la visión borrosa que nos da los diferentes grados de miopía. Ahí te das cuenta la visión normal, como las letras se ven más nítidas. Conforme va aumentando la miopía vamos viendo más borroso, más borroso, más borroso. O sea que cuando uno empieza a ver como la miopía de uno, es que ya tiene que acudir con el optometrista. No, pues desde miopía de medio grado ya se tiene que acudir, porque ya miopía de medio grado pues ya nos da una baja importante de visión. Ok. No se diga miopía de tres grados, vea, ya es una visión bastante borrosa. No, si necesita perro y bastón. Aquí podemos ver una imagen de una corrección con lentes, ¿no? En el grado de miopía. El fondo se ve muy desenfocado y ya cuando usas los lentes es cuando ya estás viendo correctamente. Exacto. Por lo menos estoy hablando de mi caso. Bueno, vamos a continuar con estas explicaciones que para mí son primordiales. ¿Por qué me dijiste, licenciado Simón, que la gente llega a tener problemas o por herencia o por alguna enfermedad o cuáles son las razones por las cuales se agranda el ojo y hay miopía? Principalmente estamos hablando de herencia. Esa es la principal causa de la miopía. Ok. Esa es la... Hay algunas otras causas también, pero lo... Así que el 90% de los casos de miopía por herencia. Lo típico. Ahora, yo empecé con la miopía desde los, si no mal recuerdo, 7, 8 años. Pero fue a pesar de que fui con el optometrista en aquel entonces, pues era a manivel, me pusieron lentes, pero fue gradualmente aumentando. ¿Por qué se fue aumentando? Tiene que ver mucho la herencia. Si de la persona que tú le das que tenía una miopía alta, lo más seguro es que heredes esa miopía alta. Claro, hay factores que también determinan el grado de miopía. Ahorita un factor que está jugando un papel muy importante es el celular. ¿Ahorita? Sí. Ahorita el exceso de celular nos está provocando que esa miopía se nos esté elevando más y más cada vez. ¿Por qué razón? Dentro del ojo tenemos una estructura que se llama cristalino. Cuando tú enfocas una imagen en el celular, ese cristalino tiene que hacerse gordito. ¿Qué pasa cuando todo el tiempo estamos enfocando en el celular? Ese cristalino está haciendo gordito. ¿Y qué pasa al hacerse gordito? Está empujando el eje posterior del ojo hacia atrás, hacia atrás. Ajá. ¿Y qué pasa? Pues de alguna manera, en algún momento lo va a hacer milimétricamente más grande. Lo está forzando prácticamente. Lo está forzando a que se haga grande. Y acuérdate de que si el ojo está más grande, hay más miopía. Ahí te va una pregunta. Cuando te llega un paciente, porque tú tienes el consultorio, ahorita vamos a hablar del consultorio en el centro de Actopan, llega la persona y lo primero que haces es entrar a consulta, donde lo vas a checar. ¿Cómo detectas si es por primera vez? Dice veo borroso de cerca o de lejos. ¿Cuáles son las preguntas que les haces? Bueno, empezamos pues por hacerle un historial clínico, nombre, edad, ¿no? Este tienes antecedentes familiares con que usan lentes, ¿no? Ya te has checado los ojos, alguna enfermedad, cosas por el estilo, ¿no? Y ya de ahí procedemos al hacer las pruebas. Lo primero que hacemos es tomar la agudeza visual. ¿Qué es la agudeza? Ver qué tanto ve las letras de la cartilla. Ah, ya. Empieza en el sillón y ya le pones. Exacto. Como lentes marcianos. No, no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Empezamos ocluyendo un ojo, tapando un ojo y vemos qué tanto ve con un ojo. Anotamos qué tanto ve con un ojo, ocluimos el otro ojo. Vemos qué tanto ve con el otro ojo. Y esa es la primera prueba que se empieza a hacer en un examen. Y de ahí ya siguen las demás. Exacto. Me doy cuenta porque pues yo cada que voy no no dices si ya te voy a poner los lentes anteriores. Cada vez es un chequeo porque va aumentando, va disminuyendo. Por cierto, yo no tengo antecedentes de miope. Soy el único miope en la casa. Eh, hay otros factores también como los niños prematuros, cosas por el estilo que también pueden hacer que se desarrolle esa miopía. Si la miopía no tiende a disminuir, es muy difícil que tiende a disminuir. Al contrario, la tendencia de la miopía es subir, subir, subir. Por eso hay la importancia de estarse checando año con año máximo. Ok. Bueno, la siguiente pregunta. Una vez que la persona empieza a medio ver lo que sí veo, que le empiezas a poner que un lente, que sacas un lente y luego le das vuelta y luego, bueno, ahí es para ver si tiene nada más miopía o si hay otra cosa o por qué razón estás moviéndole a tus aparatos. Bueno, es que se lleva una serie de pruebas, de proceso de pruebas para, pues, determinar que realmente sea miopía. Pueden ser astigmatismo, hipermetropía, catarata, puede ser algún daño en la retina, inclusive, o hasta el nervio óptico, ¿no? Entonces tienes que hacer una serie de pruebas, pues, para realmente determinar que lo que nos está provocando esa visión borrosa realmente sea miopía. Entonces, por eso tenemos que llevar una serie de pasos, ¿no?, para llegar al diagnóstico de miopía. Pues sí, vaya que son serie de pasos y luego con qué, de qué flecha, de qué lado. Si ustedes quieren hacer un chequeo, pues ahorita les vamos a decir en dónde y cómo se hace. Posteriormente, ¿por qué empiezo a ver? Me dices, ¿qué color ves? ¿Azul, rojo? ¿Cuál está más profundo? ¿En qué afecta o cuándo hay diferencia? Bueno, es que ahí ya estamos hablando de algún otro daño a nivel retina. Ya estamos hablando de un daño en la región de los colores, ¿no? Las dicromatopsias le llaman, discromatopsias. Entonces, ese es otro tema, pues, también muy importante a tratar, ¿no? Que, digo, todo es importante, ¿no? Pero esa es una de las cosas que también, este, pues, se checa en ese momento. ¿Y si estoy viendo rojo más fuerte que azul en un ojo y azul más fuerte en el otro, ¿eso es grave o también se corrige con lentes? Es un poquito más difícil porque ya es un daño a nivel retina. Un daño a nivel retina es un poco difícil de tratar porque ya estamos hablando de la, una de las capas nerviosas del ojo, ¿no? Entonces, ya cuando estamos hablando de un nivel de nervios, ya es difícil tocarlo. En este caso, solamente le podemos ayudar con algunos filtros. Dependiendo qué color no perciba muy bien, es el filtro que podemos mandar para ayudar a esta persona. ¿Y no te ha pasado? Bueno, sí te ha pasado de que de repente estás checando una persona y empiezas a ver irregularidades. ¿Cuántas irregularidades hay? Y vamos a hablar hoy de una sola. Pero, es un poco difícil de hablar de irregularidades en el ojo. Algo mal, algo se ve mal, cataratas. Ah, bueno, cataratas, vamos a hablar de cataratas. Cataratas, estamos hablando ya de que se sospecha de una persona de la tercera edad. Personas de la tercera edad tienden a desarrollar cataratas. Entonces, es común encontrar cataratas en las personas de la tercera edad. Otra de las cosas, cuando algún paciente te reporta que ha recibido algún golpe, algún trauma en el ojo, pues también estamos hablando de que puede igual desarrollar catarata. O, en algunos casos, niños que ya nacen con catarata. ¿Hay niños con catarata? Sí, también. ¿Qué tan alto el porcentaje? Es un poco menor, afortunadamente. Es más el porcentaje de la persona de la tercera edad. Personas con diabetes también suelen desarrollar catarata. ¿Cuándo es el caso de ya hay que mandarlo con el médico de ojos? El oftalmólogo. El oftalmólogo. ¿Cuándo ya se vuelve grave? No tanto que se vuelva grave. Aquí lo que nos va a determinar cuando ya tomamos una decisión para que un paciente se vaya a operar de catarata, es la visión. La visión. La catarata empieza por un grado pequeño y empieza a crecer poco a poco. Ya cuando llega a una madurez ya bastante alta esa catarata, pues ya prácticamente ese ojo no ve nada. Entonces ya cuando una visión de 20, nosotros le damos 20-40. En una visión de 20-40 ya no da más de 20-40. Ya es pésima. No pésima, pero ya es una baja importante de visión. Entonces ya podemos empezar a recomendar. Esto es más o menos una catarata lo que estamos viendo. Bueno, sí, lo que está en el centro del ojo, la parte negra, ya cuando es una catarata muy madura, ya no se ve negra la parte del centro del ojo. Se ve blanco totalmente. Ahí nos podemos dar cuenta. Ah, mira, ahí está mejor ilustrado. Ahí te das cuenta. Esta catarata se da en el cristalino. Cuando un cristalino está totalmente transparente, deja pasar la luz que entra hasta el fondo, hasta la retina. Pero ¿qué pasa cuando ese cristalino ya se opaca? Esa luz ya no puede llegar hasta la retina y eso es lo que nos impide tener una buena visión. Cuando empieza la catarata en una persona, ¿en cuánto tiempo se va deteriorando? ¿Hay un estándar de tiempo? No, es muy variable. Es muy variable. Hay personas que pueden estar con una catarata muy pequeña hasta 10 años y no crece, ahí se queda. Y hay personas que un año y la catarata ya está muy madura. ¿A qué se debe? Hay muchos factores. La alimentación, la diabetes. Ojo normal. Ahora sí, que como hace rato, ojo con catarata. Así es, ahí podemos ver un claro ejemplo de cómo la luz ya no puede entrar nítidamente hasta la retina. Ya está tenue. Sí, ya está tenue, pero aparte de lo tenue, pues ya igual nos está dando una visión distorsionada, borrosa y eso pues ya no nos está dando una buena calidad de visión. Entonces, ¿entonces es entre miopía y catarata tiene ya todo junto? Puede tener todo junto de alguna manera, pero cualquiera de las dos, ya sea miopía o catarata nos dan visión borrosa, que es un detalle importante a tomar en cuenta. ¿Y se puede corregir antes de la cirugía? ¿La catarata? ¿La catarata? No, 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 no. Estamos hablando de una estructura que ya se nos empañó, ya se nos opacó. Eso solamente se puede corregir con cirugía. Es la única manera de poder quitar esa catarata. Pero, ¿por qué entonces hay unas personas que empiezan con catarata y ya tienen lentes de fondo de botella, se dice, o no sé si estoy equivocado? No, aquí estás un poquito. Sí podemos ayudar en una catarata incipiente con alguna corrección óptica, ayudarla con algún lente. Pero, cuando la catarata está empezando, ya cuando es una catarata muy madura, muy grande, ya es muy difícil poder ayudar con lente. No, ahí ya definitivamente lo que realmente ayuda al paciente es la cirugía. Pues, cirugía es a final de cuentas una cirugía y dejarse tocar al ojo, pues no es nada fácil. ¿A qué edad, licenciado Simón, empieza o puede empezar la catarata en personas normales? Bueno, en personas normales estamos hablando que lo ideal sería que no hubiera catarata, ¿verdad? Pero, por decir, una persona que no padezca diabetes, enfermedades por el estilo, pues estamos hablando de los 65 años. De 65 años para arriba, que es la edad donde se empieza a desarrollar esa catarata. Es el promedio para iniciar. ¿Es cierto que los que tenemos miopía, esto ayuda a que se atrase un poco más el desarrollo o la formación de catarata o no tiene nada que ver? No, nada que ver. Hay gente que no tiene miopía, que ve muy bien y que tiene catarata. No, influye mucho, pues obviamente, pues la alimentación, el exponerse mucho al sol también. La radiación UV del sol también favorece a esa catarata. Entonces, ¿no deben de voltear a ver al sol? No, no es tanto que volteen a ver al sol. Gente que anda en el campo y no necesariamente tiene que andar viendo al sol. De alguna manera, la radiación UV del sol, pues te llega a los ojos, ¿no? No necesariamente hay que voltear a ver al sol. ¿Y por eso es cuando se recomienda a la persona usar las gafas de oscuras? Pues, sí, es una medida preventiva, una gafa con algún filtro solar o lo que comúnmente ya igual, yo creo que las personas ya saben, ¿no? Las personas de campo saben que usan su gorrita, su sombrero. Eso nos ayuda también. El sol, de alguna manera, pues ya no llega tan directo al ojo. El sombrero, la gorra ya te protege un poquito. Pero si usamos gafas con sombrero, pues es mayor la protección. Ah, obviamente, sí, obviamente, definitivamente. Bueno, vamos a ver las imágenes de tu óptica, Centro Óptico Actopan Hidalgo. ¿Dónde se encuentra? Estamos en el centro, ahí en los portales, Plaza Juárez Número 3, entre HCBC y Banamex. Ahí estamos. El primer local entrando al pasaje a mano derecha. Aquí estamos viendo una variedad de gafas. ¿En qué se diferencian las gafas? En ultravioleta protege más, es nada más para estética. ¿Qué tipo de gafas se recomiendan? Pues las mejores gafas que se recomiendan para protección solar son las gafas polarizadas, definitivamente. Hay diferentes filtros de protección solar, pero las mejores son las polarizadas. Aquí ya tienes toda la variedad de los armazones. Una vez que termina la persona su examen, sale y lo primero que le dice si necesitas lentes y escoge un armazón. Aquí ya es cosa estética. Exacto, pero a veces también es bonito que puedes decir, bueno, ya que voy a usar lentes, pues unos a la moda, unos modernos, unos que me queden bien. ¿Y hay algunos recomendables más que no deterioren el hueso de la nariz o esto depende de cada persona? Bueno, ya cuando son miopías muy altas, graduaciones muy altas, pues ya es muy difícil poder hacer un lente tan delgado. Ahí ya estamos hablando de otras correcciones ópticas como lentes de contacto. ¿Que necesitan armazón ya más grueso? Es mica o cristal mucho más grueso. Sí, y por eso necesita el armazón que aguante esta mica. Bueno, sí, también necesitamos un armazón, en dado caso que quiera armazón, pues un armazón, igual que aguante ese tipo de mica. Ahí sí, el fondo de botella. Ya con la edad utilizan el de lejos y de cerca, que se hace la diferencia en una rejita en el lente. Ahora ya hay una tecnología más moderna. Sí, ya cuando llegamos a una determinada edad, más o menos promedio 45 años, ya nos cuesta trabajo enfocar las letras pequeñas de cerca. Entonces ahí ya estamos hablando de presbicie o vista cansada como comúnmente lo conocemos. Aquí pues ya tenemos que recetar algún lente bifocal o algún lente progresivo. Dependiendo de... ¿Qué es el progresivo? Es un tipo de lente que ya no se le ve el cuadrito del bifocal. Ese lente progresivo ya nos trae una graduación adicional, comparación con el bifocal. Esa graduación adicional ya nos... Ahorita pues creo que se ha puesto de moda por la misma situación que estamos viviendo de la pandemia. Porque ese lente ya trae una graduación adicional para computadora. Una graduación intermedia. ¿Y eso es caro? Eh... Comparación del bifocal sí es un poquito más caro. ¿Por qué? Que la tecnología computadora... Sí, no, pues ya estamos hablando de lentes de mucha tecnología. Claro, hay diferentes calidades, pero sí ya son más caros. ¿De cuánto se está hablando ahora sí que desde armazones, más barato al más caro? ¿Qué tanto se eleva el precio? Bueno, pues es que estamos hablando de muchas calidades. Un armazón de los más económicos te cuesta 290 pesos. Un armazón de los que nosotros manejamos, estamos hablando de 4.400, 5.200. Pero claro, esos costos todavía se van mucho más arriba, ¿no? Puro armazón. Puro armazón. Y ya después la mic. Exacto. Y ya puede ahí, si es nada más de lejos, tanto, pero si es de lejos y cerca, hay dos tecnologías y ya ahí puede... O sea, no conviene estar enfermo de los ojos. Pues, no, pues no, yo definitivamente, pues yo creo que no. Lo ideal sería, pues poder ver bien sin lentes, ¿no? Que eso es lo ideal, ¿no? Ya personas que requieren corrección óptica, pues sí, sí, sí es caro. ¿Y qué tan recomendable es la cirugía de los ojos? Y se habla mucho de láser. Pues, pues, muy bueno. Bueno, sí, obviamente, mientras la persona tenga el grosor adecuado en la córnea, se puede hacer una cirugía. Claro, estamos hablando de que tienen que hacerse pruebas previas a todo esto, ¿no? Pero hasta ahorita, bien, bien. Esta cirugía de láser ha dejado buenos casos de corrección. ¿No se vuelve a mover la retina o a agrandar el ojo con el tiempo? Sí, hay casos que les ha regresado la miopía, el lastimatismo, pero estamos hablando de algunos casos. Algunos casos han quedado bien, sin ningún problema, no les ha regresado. Pues ya que estamos tocando el tema, licenciado Simón, sale mucho en la televisión estos lentes comerciales, unos que le empiezas a dar vuelta izquierda-derecha y otros que se ajustan solos a la vista. ¿Son reales? ¿Son ciertos? ¿Qué me puedes platicar? BISMAX. Sí son reales, ¿no? Son ciertos, pero cuando tú te haces un lente, un examen, primero te haces un examen, y ya de acuerdo a las medidas, a los parámetros que te tomaron en ese examen, ya no hace falta que le estés enfocando. Ya se te manda a hacer un lente progresivo que ya trae las grabaciones y que le estés moviendo y ya no tienes que ahí estar enfocando ni nada. El lente progresivo, eso es lo que hace. Se te manda ahí ya, en automático, ya enfocas a diferentes distancias. Pero es cierto eso de que hay lentes BISMAX, creo. Ustedes me corrigirán que se adaptan al ojo, que solitos llegan a enfocar, desenfocar según el ojo. Pues de alguna manera lo acercan o lo retiran, y ya con eso te da diferentes enfoques a diferentes distancias. Pero te vuelvo a comentar, no es necesario estarle moviendo, ya con un lente progresivo haces eso mismo. Nada más que sin el estarle moviendo, ya viene integrado en toda tu mica, todas esas graduaciones. Pues yo te agradezco mucho, licenciado Simón, por aceptar la invitación, porque créanme lo que se hizo también del rogar para venir aquí a platicarnos esto. Necesitaríamos en otro programa hablar de muchos problemas del ojo, no sé en cuántos meses o días o semanas, ahí sí ya dependo de tu tiempo y de qué tema vamos a hablar. Gracias a ti por invitarme y con mucho gusto, cuando gustes volvemos a platicar de otro tema de salud visual. Vaya que hay muchos temas, hay muchísimos problemas. Cuando va una persona, tú detectas que hemorragia, que no sé, hay muchas cosas que se detectan. Sí, no es, necesitaríamos mucho, bueno, sí que mucho tiempo para poder abarcar tantas, tantas anomalías en el ojo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, como siempre, nos la mandan, por favor, en las páginas que aparecen a la derecha de la pantalla, a mi izquierda, y ya cuando tengamos la suerte otra vez de tener al doctor Simón, al licenciado Simón, pues para hacerle las preguntas que ustedes nos van a hacer, algo más que quieres agregar, Simón. No, pues muchas gracias por la invitación, un gusto platicar con ustedes. Pues gracias a ti por haber venido. El día de hoy el programa fue nada más hablar de salud, charla, de los problemas de vista y de los ojos. El día de mañana espero que me acompañe el torero José Alfredo Lugo, quien es un historiador, una persona también muy culta en este aspecto. Bueno, pues cuidémonos, por favor, ahí sigo viendo mucha gente sin cubrebocas en el centro y en muchas partes de Actopan. No se ha acabado la pandemia, créanmelo, no se ha acabado. Seguimos y puede esto empeorar de un momento para otro. Pues suscríbanse si es la primera vez que nos vean, y si no, pues inviten a sus amigos a que se suscriban para que cuando salgamos en vivo, pues puedan ustedes vernos y se les da aviso. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias.